Ya no hay excusa, la nueva generación de consolas tiene que encontrar en 2016 su mayor aliado. Este año veremos muchas joyas. Os presentamos las mejores en un amplio reportaje en dos partes. Estos serán los primeros juegos con los que nos deslumbraremos durante los próximos meses. El creador de Braid vuelve al ruedo con un título de aire mágico que nos pondrá delante de más de 100 horas de juego y más de 600 rompecabezas con sello de la casa. De momento la nueva aventura de Jonathan Blow se estrenará solo en Playstation 4 y PC. El resto de plataformas se tendrán que aguantar. Los fans de Naruto siguen de enhorabuena. Y es que todos sus personajes, su mundo y sus aventuras volverán a visitarnos en muy poco tiempo estrenándose, eso sí, en la nueva generación de consolas. Vamos, que podremos disfrutar como nunca de los mejores efectos y las mejores peleas mientras vemos algunos de los lugares más emblemáticos del manga como Konoha o la aldea oculta de la arena. Han pasado 20 años en la Tierra desde los hechos acaecidos en el anterior XCOM. Ahora la humanidad está sometida y sus últimos guerreros son poco más de un grupo de guerrilleros. Esta es la idea que ha tomado Firaxis para dar un giro radical al planteamiento del juego. La estrategia cambia radicalmente desde ser atacados a ser los atacantes. ¿Sabremos liberar nuestro propio planeta de las manos de los extraterrestres? Un gigante como EA apuesta por un título de aspecto independiente que cuenta las aventuras de un muñeco de lana que viaja por diferentes entornos idílicos. Puede parecer una auténtica locura, pero demuestra que el espíritu indie está cada vez más presente en las grandes productoras y que hagamos lo que hagamos va a seguir así por mucho tiempo. La obra de Camposanto está comenzando a llamar la atención de propios y extraños. Este juego cuenta las vivencias de un guarda forestal que controla los focos de incendio en los bosques de Wyoming. En la aventura nuestras decisiones nos llevarán por diferentes caminos que de momento hacen que este juego parezca mucho más profundo e interesante que muchos otros triples a que salen al mercado. No, no, no. ¿Entonces quién es? Sí, el rey de los juegos de lucha está a punto de volver entre nosotros, con una más que anunciada exclusividad con PlayStation 4 en lo que a consolas se refiere. El juego, que llega a su quinta reencarnación en estos momentos, nos llega con importantes cambios que pasan de lo más superficial, como los gráficos, a lo más profundo, con novedades en lo que a jugabilidad se refiere. Buen año para los amantes de la lucha, sin duda. Far Cry vuelve a dar un nuevo giro argumental insospechado, trasladando la acción a 12.000 años en el pasado a la mismísima edad de piedra. Lo que nos ofrece es el viaje más violento de una ya de por sí violenta franquicia, mostrándonos cómo de dura podría ser la vida para nuestros antepasados. Y, como decimos, todo con el espíritu de Far Cry bien impregnado en cada píxel. Por fin parece que se va a estrenar la nueva aventura inspirada en las páginas del fallecido Tom Clancy. Esta nueva franquicia, que lleva anunciada tres ediciones del E3, nos pondrá en breve a controlar la situación en una Nueva York cerrada por una pandemia terrorista. Un mundo abierto que explorar por el que tendremos que movernos con mucho cuidado. Los títulos de EO Interactive siempre son una buena noticia para todos los jugones. Es muy difícil no encontrarle el atractivo a un título que te permite planear y ejecutar un asesinato, dejándote que elijas el camino, la forma, las armas y cómo de limpia va a quedar la escena del crimen. Además, el título se venderá de una forma capitular, pudiendo adquirir poco a poco el total de las misiones del juego, pero pudiendo probar a un precio reducido. Los papis de Max Payne y Dallan Wake van a tener un nuevo hijo esta primavera, uno que promete volver a dar una vuelta a la forma de entender los lanzamientos. Quantum Break, el gran exclusivo de Xbox One de los primeros meses de este año, nos ofrecerá algo único. Un título en el que podremos parar el tiempo, así como mezclar el argumento del juego con el de una serie televisiva, que podremos seguir en un Blu-ray incluido con el juego. Una nueva locura que rebosa carisma y caras famosas. From Software ya se ha ganado el cielo. Su saga Dark Souls ha conseguido convertirse en un auténtico referente en todo el mundo, y con el refuerzo que supuso Bloodborne, la cosa pinta cada vez mejor. Con Dark Souls 3, la saga original se estrena en la exclusividad Net-Gen, dispuesta a ofrecer todo lo que sus antecesores no pudieron llegar a dar de sí, ni en las versiones remasterizadas de Dark Souls 2. Dificultad, muertes y espectáculo para jugones duritos. Después de que Insomniac tuviese una aventura con Xbox One y su exclusivo Sunset Overdrive, el estudio vuelve a casa y lo hace por la puerta grande, para devolver la gloria perdida a Ratchet y Clank, que andaban un poco despistados con demasiadas entregas que no llegaban al encanto del original. El nuevo juego actualiza el título original con todo lo que Insomniac ha aprendido a lo largo de los años. Todo un acontecimiento que esperamos que se repita con otras sagas. No decimos cuáles. Jack and Daxter. Pues sí, Uncharted parece que se quiere despedir de los jugadores, pero también parece que quiere hacerlo a lo grande, con un título espectacular y cuya realización parece haber sido al menos tan epopéyica como las propias aventuras de Nathan Drake, con parte del equipo de dirección marchándose a una galaxia muy muy lejana y con el rescate de los directores de The Last of Us por medio. La espera hasta su lanzamiento se está haciendo muy larga. Hay pocos juegos que no estén haciendo ahora mismo los señores de Platinum Games, y uno de todos ellos, uno de los que mejor pinta tienen y más ganas tenemos, es el regreso de la saga Star Fox, que hace ya unos cuantos años que no nos visitaba. Esta primavera podremos probar de primera mano en nuestras casas cómo es el nuevo control que han implementado Miyamoto y los de Platinum utilizando el Wii U Gamepad. Los de Gearbox se plantean ahora meterse en el complejo mundo de los MOBA para removerlo por completo. Esta nueva franquicia, un título en primera persona y con modo historia para un jugador, todo cosas que no suelen encontrarse en los MOBA, destaca por su imaginativo y variado armamento, desde magia a armas blancas, pasando por todo tipo de armas de fuego. La locura de todo un buen Gearbox tamizada con todo lo que hace de los MOBA uno de los géneros más populares. Mirror's Edge siempre fue un juego de culto, incluso antes de salir a la venta, compitiendo con demasiados títulos de acción, terminando como un pequeño fracaso en ventas del que no muchos se habrían recuperado. Sin embargo, las aventuras de Fade merecían ser rescatadas, y después de que se llevase pidiendo tanto tiempo por parte de la comunidad de fans que seguramente no compraron el juego, por fin EA y DICE van a recompensarnos. Más abierto, más chulo y más Next Gen. Este es el indie más gordo y más revolucionario de lo que va a ser el próximo año. Un juego infinito, una auténtica pasada, una locura espacial en la que podremos visitar, así a ojo de buen cubero, como unos 18 trillones de planetas. Y cuando decimos visitar, nos referimos a bajar a su superficie, visitarlos, pasearlos, conocerlos y hasta cogerles cariño. Es probablemente el concepto de videojuego más ambicioso de la historia. Y ya le tenemos a la vuelta de la esquina. Otra saga que está ahí, palpitando a ver cuando consigue resucitar a la altura de su mito. El juego de producción EG va a volver a comienzos del próximo verano a las consolas de PlayStation para contentar ya no solo a sus propios aficionados, sino a todos los que han conseguido cosechar gracias a las consolas portátiles en los últimos tiempos. Una aventura a ritmo de jazz que conseguirá cautivar de nuevo a todas esas personas con una especial sensibilidad. ¿Le faltaba algo a Blizzard para dominar el circuito competitivo? Pues claro que sí. Le faltaba un buen suder que hiciese un poco de batalla a los de siempre. Pues dicho y hecho, los de Anaheim ya tienen una nueva serie con la que cubrir uno de sus flecos, Overwatch. Un título trepidante, espectacular y con el que podremos disfrutar de combates increíbles con personajes muy del estilo Blizzard, tan poderosos como llenos de carisma. La tercera entrega de Deus Ex consiguió entender incluso más que su predecesor el viejo estilo de hacer juegos de acción en primera persona de finales de los 90. Esa mezcla de dificultad con mala leche, deprecisión y paciencia. Y todo con un buen guión y una banda sonora de aupa. Pues Square Enix vuelve a la carga con una cuarta entrega y la cosa pinta incluso mejor. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente verás en Bandal Televisión un nuevo reportaje sobre los juegos de 2016. Esta vez, los juegos que todavía no tienen fecha. Hasta entonces.